La doctora Dayana tiene solo 26 años y asume desde ya la responsabilidad de un consultorio de la familia. Junto a Carlos, el otro médico de la zona, se encarga de velar por la salud de la comunidad en estos tiempos difíciles. Se han hecho charlas educativas a la población y entrevistas cara a cara donde se le ha explicado a la población las medidas higiénico-sanitarias que se deben tomar ante la situación epidemiológica que se encuentra el país y en general a nivel mundial. El contacto de nosotros con la población ha sido el mejor. No hemos tenido ningún problema, no en esta situación, ni en ninguna. Siempre dándole nuestros consejos, las medidas a prevenir y cualquier sintomatología, cualquier ayuda que le podamos brindarle, estamos aquí para ofrecerle nuestro apoyo. Los vecinos acuden al llamado y en esta audiencia sanitaria reciben de Carlos y Dayana informaciones de última hora sobre la progresión del coronavirus y aclaran también algunas inquietudes sobre las medidas a tomar para protegerse. El médico de la comunidad es el primero en que debe saber explicarle a sus pacientes de qué se trata la enfermedad, cómo la vamos a tratar, que cualquier síntoma, cualquier duda, cualquier afección, cualquier problema acude hacia nosotros para saberles explicar y tomar las medidas más pertinentes en esta situación. Se le ha explicado a los pacientes en general lo que es el concepto del coronavirus, las vías de transmisión, las medidas que deben tomar, el lavado de las manos, que es lo principal, la protección con el naso buco y las diferentes medidas que se han ido aplicando y se han explicado en los diferentes medios. Ana González Figueredo, Noti Sur.